Buenos días, soy el doctor Hernán Cortés Funes, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario 12 de Octubre y vamos a iniciar una serie de sesiones, de charlas, entre las cuales intentaremos aclarar una serie de conceptos de médicos. Hoy iniciaremos un tema muy importante que es el tema cáncer. Cáncer es una palabra muy sonante y que tiene una serie de interpretaciones muchas veces equivocadas. Cáncer comprende una serie de enfermedades que van de enfermedades mortales, dolorosas, a corto plazo y sin solución, a la realidad que es una serie de enfermedades que tienen las mismas soluciones o incluso a veces mejores que otras enfermedades que no tienen este apellido. Cáncer comprende una serie de etapas desde el momento del diagnóstico. El paciente y sus familiares se afrontan a una situación tremendamente dramática, por eso llaman la interpretación, que llevan a buscar una serie de soluciones y primero saber qué es lo que tiene. El paciente se informa muchas veces y sus familiares de lo que tienen a través de los medios de comunicación que gracias a Dios están llegando a todos los hogares del mundo y cuando viene informado necesita del especialista, el oncólogo, que es el médico que trata el cáncer, de aclarar una serie de estos conceptos. Estas aclaraciones van desde los procedimientos terapéuticos que implican a esa enfermedad o complementar el diagnóstico y las posibilidades terapéuticas. Como dije antes, el cáncer tiene posibilidades curativas. La mitad de los cánceres se curan de una forma racional. Antes se curaban solamente con cirugía, que era la única herramienta de cáncer para erradicar el tumor, pero implicaba muchas veces mutilaciones innecesarias. Hoy en día, por suerte, existe una serie de tratamientos que a veces se dan antes de la cirugía y hacen que esta cirugía sea mucho más lógica, menos mutilante e igual de efectiva. Igualmente, cuando este cáncer no se puede curar, sí se puede incrementar su supervivencia en forma muy significativa, que significa que el paciente puede vivir con su cáncer mucho tiempo y durante ese tiempo van surgiendo una serie de tratamientos que se van beneficiando. Hoy en día, gracias a Dios, estos tratamientos van evolucionando gracias a la investigación. Que todos contribuimos en este servicio, tenemos muchos programas de investigación clínica y que ofrecemos a nuestros miles de pacientes que tratamos todos los días. Muchas gracias.